¿Cómo están personitas de YouTube? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Prototype Y bueno, como vieron en el capítulo anterior Pues trajimos el emotox a la ciudad Y obligamos a Elizabeth Green a salir desde el fondo de la tierra ¿No? Así que el día de hoy pues Nos tenemos que enfrentar a Elizabeth Green Y pues obviamente matarla o consumirla Y bueno, si quieren enterarse un poquito más de esta serie Pueden ir a la página principal del canal Ahí está la serie activa que obviamente actualmente es Prototype O si no, ver los capítulos anteriores Así que bueno, pues el día de hoy nos vamos a enfrentar a Elizabeth Green Y acercándonos un poquito al final de este juego Así que bueno, pues empecemos Vamos a darle una probadita, ¿vale? A ver, ¿cuánto bajamos acá? Creo que tengo que hacerlo más cerca de Elizabeth Green ¡Ale, ale, ale, ale! ¿Le hemos bajado algo? ¡Ale, ale, ale! Permiso, permiso, permiso ¡Ale, ale, 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 ale! Estuve cerca ¡Listo, listo, listo! ¡Uh! No puedo hacer el... No puedo hacerlo tan cerca Por ejemplo, ahora sí Muy bien Aunque vale Elizabeth Green no es tan fuerte Después de todo porque solamente está Está débil Digamos Porque el boss final es aún un poquito más fuerte Que ella pero si no que ahorita Nos cuesta un poquito más Difícil Matarla y es todo Por el tema de que Te saca todas sus mascotas Digamos de esa manera Muy bien, muy bien, muy bien Uh, me cae todo Vale, vale, vale Va a sacar esas cosas Uh, me cago en todo Consumir, consumir, consumir Listo, nos acercamos un poquito Creo que aquí Tiene buena pinta de darle Vamos, vamos, vamos Que le caiga Elizabeth Estaba un poquito lejos No, sí Sí le ha caído Vale, vale, vale También, también tenemos el punto débil de acá Vale, vale, vale Venga ya, es en serio Necesito Necesito Consumir Un poquito más Un poquito más Otro poquito más Vale, vale, vale Vale, vale No le encuentro aún el patrón Tenía pinta de que aún O sea, luego de tirar esas rocas Había espacio y tiempo para Otra vez Me ha revento Por Dios Es arte que tengo esta Creo que al mismo tiempo Mata a algunos de sus Muy bien Vamos allá Uh, su poder lo tenía más cargado Creo Venga ya Venga ya Uf Madre mía Ya, ahorita sí Solamente creo que nos queda Un poco Pero, 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 pero Pero, pero, pero Ah, ojito, ojito Ojito, ojito Eso, eso no tiene buena pinta Oh, oh, oh Se levanta, se levanta Bien, bien, bien Listo Creo que va a salir otra vez Ay, lo que voy a hacer Es recargarme de vida Que no me saquen a propósito Vale, que tenemos cierto Vance y me van a sacar A propósito A estos cazadores Otra vez Toma ya Daño directo Creo que bajamos dos Uno nada más Oh, oh, oh Nos vamos, nos vamos Cagando leches Otra vez Le, creo que si le damos Ataques directos Justo acá Donde está amarillo Justo acá, justo acá, justo acá Vale, vale Que esta batalla va a durar Uh, tiene para rato Conforme vamos Ganando créditos Creo que vamos a ir Haciendo un par de mejoras Porque igual La batalla es súper Mega intensa Frenes y espada Etaque también Súper bueno Nos quedamos en la ruina Refujamos la vida Ahí sale con más Toma, te esperamos Ahí con todo Y ya sabes Sabes lo que se viene Otro cazador A mí Toca Sí, sí, sí Volteate para darte todo Ahí está Dos uno Toma, toma, toma Y ya te mueres No, 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 no Coño, de la madre Es que no hay nadie a quien consumir Ya se fue la Elizabeth Igual le bajamos todo Todo para mí Todo para mí Ya está Mira, tiene orejitas Parece ese de los monstruos De la película Toma ya Toma ya Para el piso Para el piso Elizabeth al piso Dos, 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 dos No, que uno, uno Su columna, su columna Creo que este es el punto de él Mira, mira Toma, toma, toma Vale, vale Creo que toda su vida La vamos a echar acá Hay que estar súper cerca Cuando cae Elizabeth Ya sabemos Uno de esos puntos débiles Vamos por más bolitas De vida Grandísima miércoles Qué coño Qué coño haces Pues bueno Ya que estamos acá Vamos a darle Coño, la grande Todo con todo Elizabeth al piso Coño, se va a morir Esta Elizabeth Coño, coño, coño Coño Tengo solamente uno Oh, me cago en todo No veo ni un carajo Tengo que estar ahí Para Hacerle suficiente daño Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Acerquémonos Vamos, vamos Toma, toma, toma Justo a tiempo Justo a tiempo Que hemos llegado Vamos, vamos Tienes que morir Elizabeth Una vez Ahí está Esto es muerta Amiga mía Todavía queda una linita Que a las costas se nota Pero igual Una línea es una línea Coño, coño, coño Ay, Dios Bendito subidón de adrenalina No puedo coger nada Me cago en todo No puedo coger nada No puedo coger nada No puedo coger nada No puedo coger nada Consume, carajo ¿Por qué me demoras en hacerme tu ataque, carajo? No hay que admitirlo Pero cuando le falta un poco de vida Se ha puesto más espesa Que de costumbre Toma Al piso Y para la tumba Y para la tumba Venga, ya era tiempo de que matemos a Elizabeth Y eso es mi venganza Por Por Deinda Mercer Por aquí Las secuestras Toma ya Y vamos a ver Qué descubrimos Esto estamos viendo Cómo la trasladan, creo Vale, secuencias Súper mega rápidas Que no se entienden Ni una mierda Se van todos ¿Es en serio? ¿Se van y dejan a Les Mercer? Partel General Blackwatch Puesto al mando Red Chrome A ver, ¿qué va a pasar ahora? Creo que la infección Se ha extendido aún más Es el comandante sin brazo Yo no he dado esa orden A mí se me hace que el tipo que nos habla Es este men Vale, este tipo ¿Qué más está ahí? ¿Alas Mercer? Ahí está el 15C Vale, ahí está este tipo Se va a pelear bastante contra los infectados Muy bien, pues nada chicos Hasta aquí vamos a dejar con el fin de Dana Mercer Hasta aquí vamos a dejar esta capítulo del día de hoy Para que les haya gustado Creo que el video lo voy a poner un poquito entrecortado Para poner las partes más resaltantes donde atacamos a Dana Mercer Porque igual básicamente toda la partida Todo el versus con Dana Mercer Es básicamente lo mismo Bajarle la vida Y luego está su punto débil expuesto Le bajamos la vida un poco más Luego se esconde Sale con la vida regenerada Y tenemos que hacer el mismo proceso siempre Así que bueno, pues muchas gracias por ver este video No olviden dejar su like Compartir y suscribirse Para más videos en mi canal Y recuerden que pronto voy a estar jugando el Prototipo 2 Antes de jugar el juego voy a estar haciendo un tutorial de cómo descargarlo Tal vez lo jugamos conforme lo voy pasando a la historia Ustedes lo van jugando también Y pues nada Muchas gracias por ver este video Y nos vemos en un próximo video Adiós No olvides dejar tu like Compartir Y suscribirte para más videos Chau Chau